¡Suscríbete al canal! ¿Será una moto? ¿Tal vez un tractor? ¿O quién sabe? ¿Tal vez se trate de un transformer? Tiene cinco llantas y sabrá Dios qué nombre tiene esta cosita. Lo cierto es que el metido le pidió al conductor que detuviera la marcha y le contó que ese aparato le sirvió para la caravana del zorro. Le dijo también que es resultado de su ingenio y que cada año fabrica algo distinto. Pilas, porque si lo agarra la policía para multarlo, básicamente no podrían hacerlo. En el reglamento de tránsito, ese aparato no existe. O sea, como quien dice que entre los más de 35 mil participantes, este hombre resultó ser el más zorro. Ahora, ¿qué tal si le damos un vistazo a este porterazo? El tirador apunta, prepara y dispara. No importa la edad ni el golpe, lo importante es que la pelotita no llegó al fondo. Ahora veamos a la nena. Se prepara para desfilar delante del resto de estudiantes, maestros y padres. Parece que le faltó ensayar un poquito con los tacones. Y bueno, se ganó su espacio en la televisión guatemalteca. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora veamos este claro ejemplo de lealtad. El perrito sabe que su dueño tiene problemas para moverse y necesita una mano. Él no la tiene, pero sí le ofrece cuatro patas, toda su fuerza y un noble corazón. Y vamos con otro ejemplo similar. El hombre vio a la señora sola en la fiesta, típico. Se acercó y la sacó a bailar. Jamás imaginó que había otro más perro cuidando a la mujer. Como quien dice, y al que le queda el saco, que se lo ponga. Ladren perros, pero acá solo yo muerdo. Y nos vamos al cierre con el gran Christopher. No es que no le hayan cambiado pañal y esté muy pesado. Tampoco es que tenga ganas de ir al baño. Y menos que sean sus primeros tanes para caminar. Bueno, o tal vez sí, pero como acá nada es normal. Nosotros preferimos pensar que nació con sabor en la cintura. Y a su corta edad ya se perfila como un gran cazador. Sus movimientos en la pista serán letales. Pum, pum, pum. El pum, 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 pum. El visor. Los muchachos. Otra forma de ver noticias. 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 Otra forma de ver noticias.